Atención amigos porque hoy vamos a crear el Scorpio Rex Y luego haremos el golpe de campamento cretácito, también lo vamos a hacer, ¿vale? que está disponible ¡Que ven mis ojos! ¡Dinosaurios juntos! Vale, vamos a pillar, a ver, ¿quién quiere pillar esto? A ver el récord, atención porque ahora en Jurassic World Alive te puedes hacer récords Vamos a ver Evan, ¿qué récord se hace? Vamos Evan, tú puedes, directo, bien, bien, 14, vamos, atención, vamos, 160, nuevo récord Bueno, ahora sí, ha llegado el momento de crear al Scorpio Rex, hay tres, hay tres, uno es legendario, uno es épico y otro es único Efectivamente, oh mira, también tenemos aquí al bichito este, a ver cómo se llama, parece un elefante, ¿eh? Deinocerium, ¿qué te parece? Deinocerium... Deinocerium, ¿lo creamos o qué? Sí Este es pariente de los elefantes, ¿eh? Dani, dale Debe ser pariente de los elefantes asiáticos, ¿eh? Porque tiene las orejitas pequeñas, ¿ves? Ahí está, se parece bastante a un elefante El Scorpio Rex Generación 2, como veis, se hace fusionando el Monolophosaurus con el Carnotaurus, ¿vale? Vale O sea que primero lo tenemos que fusionar ¡Oh! Toma ya, 60 60, ¿eh? Está bastante guay, ¿eh? Vamos a ver, venga, vamos allá, que lo tenemos A ver qué color, pienso que será blanco, ¿eh? Ya, porque la foto es blanquita Clarito, sí, tiene pinta de ser clarito A ver, aunque en campo cretácico eran muy oscuros Muy oscuros Pero por la... de día eran grises Eran muy oscuros, es verdad Bueno, va, atención Usa 200 del Monolophosaurus y 50 del Carnotaurus Buah, yo creo que vamos a poder hacerlo bastante Bastante ADN ¡Veinte! ¡Veinte! Creo Nos quedan 30 Danos algo bueno, venga Toma ya ¡Veinte! Ya lo podemos crear Scorpio Rex Generación 3, ¿eh? Ahí viene Lo estamos viendo ¡Uh! Amigo mío, épico ¡Hala! Es... es gris Tiene algunas rayas rojas y azules por... por arriba Tiene como escamas duras arriba, ¿eh? Sí ¿Te das cuenta? Y tiene la frente un poquito demoradito Se parece... se parece al interruptor, ¿eh? Sí Lo que pasa es que... mira ¡Uh! ¡Chaval! Da miedo, ¿eh? Ese es el sonido del T-Rex Se parece, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos el Scorpio Rex Generación 2 ¡Ojo! Porque para el Scorpio Rex Generación 3 Nos hace falta este ¿Ok? O sea que tenemos que... ¡Ay! Este es el único ¡Yo no sé! ¡Ese era el único! Bueno, pues ahora vamos a este que es... ¡Ese yo! ¡Ese yo! ¡El legendario! ¡El legendario! ¡Piedra, papel o tijera! Así, Dani, contra mí Bueno, de todos modos, hay que fusionar ¡Pum! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Pum! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Pum! ¡Madre mía, Dani! ¡Aspran! ¡Soy un pro! ¡Es que soy un pro de papel, piedra, tijera, chicos! ¡Es que soy un pro! ¡Evan! ¡Dale, venga! Hay que fusionarlo primero, ¿eh? Así que va A ver... ¡50! ¡Oh! ¡No está mal! ¡Qué bien! No lo habíamos dicho Pero es fusión del Purutaurus Con el Monolophosaurus épico, ¿vale? ¡Vamos allá! ¡A ver, a ver! ¡Atención! ¡30! ¡No está mal! Bueno, bien, bien ¡90! ¡Nos acercamos, eh! ¡Dale, dale! ¡Dale, Evan! ¡Tú puedes! ¡Wow! ¡60! ¡60! ¡Da un montón de ADN, eh! ¡Atención! ¡Una, tenemos! Ahí viene Bueno, los movimientos son iguales, ¿eh? Este sí que es, ¿eh? Este sí que... Este es el de Generación 1 Este sí, este es el de Generación 1 Este sí que se parece al de Campo Cretácico, ¿eh? Sí Mira, mira, mira Por eso Dani quería crearlo y yo también Por eso no queríamos crear los dos ¡Atención, eh! ¿Cómo se pone, eh? Se pone... ¿Puedo crear el otro? No Bueno, eh... También tenemos para hacerle... Tenemos aquí para hacer... Hasta 116 de Multifusión podemos hacer Bueno Pero de momento lo vamos a dejar así Y ahora vamos a por el... El otro, no El único ¡El único! Necesitamos mejorar a... Aquí está el único Scorpius Rex Generación 3 ¡Hala! Tenemos que subir a este al nivel 20 A ver... A ver si no vamos a poder crearlo Yo ya lo dije Necesitamos el Gorgo de nivel 20 Bueno, pues vamos a crearlo, venga O sea, vamos a hacerlo de nivel 20 Que lo tenemos al 18, ¿vale? Gorgosaurus ¿Vale? Tenemos ADN de sobra Subido al 20 Vale, ya está Vale Gorgosaurus al 20 Ya está Y ahora... Pues vamos a ver si podemos A ver si podemos Ahora este A ver si podemos A ver si vamos a tener bastante, ¿ok? Multifusión, venga Podemos hacer 62 ¿Qué hacemos? Le achuscamos a... 50 50 Va, a ver, venga Allá va, ¿eh? ¡Uh, chocón! 1170 No sé si nos va a llegar, ¿eh? No sé si vamos a poder crearlo, ¿eh? El nivel 20 12 Vale Vale, necesitamos... Porque es que Dani no ha creado su Scorpio Rex Evolucionamos otra vez 13 Vale 14 Creo que esto hay que hacerlo otro día, ¿eh? ¡Uh! Creo que no nos va a llegar, ¿eh? 15 ¡Guau! Nos va a faltar ADN, ¿eh? Lamentablemente no vamos a llegar Pero bueno, vamos a ver Multifusión Ah, el 20 5 No, bueno, no tenemos bastante ADN Esto es lo más que podemos hacer Pues nos vamos a quedar ahí, ¿eh? Nos vamos a quedar ahí No Un poco flojos nos hemos quedado Tenemos que capturar más de eso Tenemos que capturar más de monodososaurio Bueno Bueno, ahora también se puede solicitar A los amiguitos de la alianza Pues le puedes decir que te den Pero bueno De momento lo vamos a dejar así Bueno, como tenemos los otros dos Scorpio Rex Vamos a hacer el golpe de campamento cretácico Sí ¿Vale? Sí Vamos a hacer el golpe de campamento cretácico Que lo tenemos aquí ¿Podríamos usar a los Scorpios? Le vamos a dar más poder 20 ¿Vale? 50 Sí Venga va Mis monedas Te vas a quedar sin dinero, papá Me voy a quedar, sí Sin pastuki Bueno Oye, pues no está mal Bien De momento bien Le podemos hacer evolucionar Creo que lo vamos a evolucionar un par de niveles Solo porque nos queda poca pastuki Lo subimos al 18 y ya ¿Vale? Sí Venga va Al 18 Yo creo que así ya se puede probar Sí El Scorpio Rex Bueno, atención porque vamos a hacer el golpe de campamento cretácico Que vamos a luchar contra Tyrannosaurus Generación 2 Eso está fácil, Jeff Bumping o Bulti Y Baryonyx Generación 2 Generación 2, efectivamente Vale, pues vamos allá Primero el Scorpio El Scorpio Ordenamos por rareza Y nos van todos estos no valen Y llega a nivel 18 18 18 nos habíamos quedado Ahí Scorpio Rex Ahí lo tenemos Ahí Vale, vamos a elegir al otro Al otro Scorpio Rex Que era nivel 17 17 Ahí Aquí está Vale Y luego, pues para asegurar Vamos a pillar unos gordos, eh Para asegurar vamos a pillar El Morten El Morten ¿El Morten quieres? El Morten y el El Ceramagnus Bueno Dani va a jugar el primero, eh Atención A ver, ¿cuál eliges? ¿Cuál eliges? Elige el Scorpio Rex, tío ¿Alguno? El Scorpio Rex El que yo he creado, tío Vale, venga Ahí está Te has pillado el más fuerte que tenemos, eh ¡Tío! De la serie Luchamos contra Bumpy ¡Ah, los ataques! ¡Es de los pinchos! No, no, pero es que ese Eso es ¡Es de los pinchos! Espera, esto es camuflado Esto es para camuflarse, ¿vale? Esto es camuflado Vale, pues primero echamos uno de estos Luego tenemos Impacto Astuto Que Impacto Astuto Ataca al de más daño Elimina el aumento de golpe crítico Vale, ese porque lo tenemos a medio Y este es encarnizado, ¿no? Que no, ese, este Vale Vale, bueno, de los tres ataques vamos a usar el Impacto Astuto, ¿no? Sí, y después este Pues venga, va Impacto Astuto Daño reducido, sin golpes críticos Toma, viaje Patada Toma Te he chuscado una patada A ver, ¿qué hace este? Bumpy lo va a tener mal, eh Lo siento por Bumpy, pero Bumpy también llamado, ¿no? Bumpy, Bumpy también Vale, atención ¡Oh, atención! Porque se ha activado el ataque Súper potente Sí, sí Tiro de pluma letal Que esto reduce el daño Le hace 1318 de ataque Y además Hace daño gradual Como de veneno De... La cuarta parte de los... Las cues venenosas Claro, son las cues venenosas Entonces ese te lo guardas para luego Ese me lo guardo porque Si no le dejamos casi sin vía Y así el veneno no acepta Vale, pues venga Ataca Le vas a hacer el impacto encarnizado Ñasca Ñasca Lo has dejado casi seco Vamos, a ver Atención Nos ataca Blasca Hemos aguantado bien, eh Aguantamos bien Yo repetiría con el... Exacto El golpe encarnizado Porque rompe los escudos Ahí está Claro No La pelea Uno fundido Atención, tiranosaurus Regeneración 2 ¿Qué hacemos aquí? Ahora sí que... Ahora sí, eh Ahora sí Tiro de pluma letal Atención Plasca Toma púas Toma las púas, eh Y además le hemos hecho más de lo que deberíamos dar Daño reducido y... Adiós, T-Rex Fundido ¿Qué te parece? Plasca fundido el T-Rex Por último tenemos el variones... Uh, el variones... Atención El variones es muy rápido, eh Yo aquí pillaría el camuflaje Pero no, tenemos que pillar a ese Si no nos lo fundimos No, 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 no Con el de camuflado aumentamos la velocidad Un montonazo, un 30%, eh Vale Y tenemos el 75% de probabilidad de esquivar daño Vamos a probar ese, el camuflado Dale, venga Vale, camuflado Dale a camuflado, a ver, venga Toma ya ¡Uh, wow! ¡Vaya movimientos! Atención, qué movimientos, eh ¡Ah, ahora no los ves, eh! ¡Es un ninja, es un ninja! No nos ha hecho nada, chaval Con el golpe rompedefensas Atención que vamos con el golpe más fuerte que tenemos El impacto astuto, vamos Toma, te enseño la patita en los morretes Plasca Ahora ya le ganaríamos con cualquiera de los ataques Pero Dani quiere cambiar, así que venga, cambia Atención, cambia A ver, cuando cambia Tiene el camuflaje, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? ¿Tengo el camuflaje aún? Creo que sí, mira, mira A ver Aumento de velocidad y esquivar A ver No está mal, ¿eh? Con el rompedefensas no nos hace nada ¡Qué poquito! Y con este ya, con el encarnizado ya le fundes ¿Eh? No le has fundido Ah, bueno, que este es de menos nivel, claro Este tiene un poco más... ¡Ah! Entonces, si no, no Atención que viene la fuerza, ¿eh? Vale, no nos va a hacer falta porque ya está fundido Pero... Ya, vale Bueno, pues oye Fundido total, ¿eh? Fundido total Bravo No está mal No está mal, Dani Pero eso era un combate Quedan dos más, ¿eh? Vamos con el segundo ¿Eh, Van? ¿Por si saca Blue? ¿Si saca Blue? No me doy cuenta cuáles tres eran ¿Estaba Blue? Sí Uy, chaval Estaba Blue A ver si sale Blue Atención Bueno De momento varían mis generaciones Bueno, no está mal Uh, es más rápido Yo que tú Ahí le daría exacto al camuflaje Para aumentar velocidad, ¿eh? ¿Y así qué es la ventaja? Así aumentamos velocidad Haces dos ahí dos carambolas, ¿hace? Está un poco loquete Uh, listo para aplastar, ¿eh? Atención que viene, ¿eh? Nos quiere machacar Venga, chúscale fuerte Sí, toma Vamos, vamos, vamos ¡Bum! Atención que creo que el venenito le ha dado Nos va a atacar fuerte Pero le hemos esquivado, ¿eh? Le hemos esquivado No nos ha hecho nada Claro No nos ha hecho nada Y seguimos siendo más fuerte que él Buah Fundido, el encarnizado Y ya está Vale Primer rival fundido No está mal Ahora se saca Blue Scorpio es potente No Atención, Carnotaurus Uh, este es muy fácil, tío Ya A ver Solo un golpe de sol fundido Os voy a decir un truquito que tiene el juego ahora Porque no lo estáis aplicando, ¿vale? Si pulsas el ataque manteniendo Ves el daño que le vas a hacer Ya, yo ya lo sabía Ya, pero le ha dado así sin mirar Dale, dale Ahí, venga Bien, ahora sí Destruimos escudos y fundido Venga Y ahora vendrá Blue, ¿no? ¡Oh, no! ¡La pelea! La pelea definitiva Blue tiene inmunidad a la distracción Pero te lo vas a fundir, ¿eh? Ya Hombre, a ver Es un combate que no es muy... ¡Ay! ¿No te ha hecho el golpe fuerte? Pero Blue, ¿qué haces? Es que te ha quitado daño, tío ¡Uh! ¡Uh! ¡Atención, Blue! Madre mía Blue ha aguantado, ¿eh? A ver qué haces, Evan Cero Atención ¡Uh! Y además ha purificado el daño ¡Uh! No sé cómo te va a ir Madre mía, qué mal Pero, ¿qué hace? Pero Bueno, Blue ha jugado mal, ¿eh? Porque tenía que haber hecho su salto potente Desde el principio Y te lo había fundido Pero bueno Pues qué fácil, ¿no? Vamos a por el último combate Venga Último combate Tenemos a Compis A Bulti Y a Tiranosaurus Rex Generación 2 Ojo Los compis son un rival bastante fuerte, ¿eh? Y para... A ver, vamos a sacar a este Venga Vamos a sacar al flojito Y así estamos un poco más en igualdad Venga Los Consornatus vienen ahí a atacar, ¿eh? Pues... ¡Uh! ¿Qué me estás contando? Este no tiene camuflaje Este no tiene camuflaje Era el legendario Tenemos que cambiar, entonces, ¿eh? Tenemos que cambiar Este no tiene... No puede ser Ah, vale Somos inmunes Todos estamos echando al Scorpion Rex Legendario, ¿eh? Bueno, es que... Es el más fuerte Se ha visto que es mejor que el otro Es que el otro... Este tiene camuflaje Que aumenta la velocidad y todo Y el otro no ¿Ves? Ahora somos más rápidos Y... Vamos bien Atención Vamos a chuscarle el... Le caigas a uno Impacto astuto Por lo menos va a caer uno, ¿eh? Vamos allá Te has cargado el de la derecha Te has cargado el de la derecha Bueno, al que hemos pillado Mira, plas Fundido, venga Ahí está Bueno Alerta de premura Nos tocan Creo que se va a reagrupar, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, va a reagrupar No, no ha reagrupado Vale Atención Porque ahora sí Que le vamos a chuscar Te has cargado al de la derecha El tiro de pluma letal Atención Te pondrías los dos Ah, no Uno ha caído ¿Y el otro? Daño reducido Daño gradual Atención, atención ¡Oh! Tienes una espina Se ha purificado, ¿eh? Se ha purificado, ¿eh? Ojo que se ha purificado, ¿eh? Y encima Hemos perdido la fuerza total No pasa nada A ver Este que tiene Intercambio defensivo Vale, pues Vamos a cambiarlo Porque este Resulta que cuando se intercambia Sí que tiene El aumento de velocidad Y el camuflaje Así que lo cambiamos ¿Vale? Aquí lo tenemos Intercambio defensivo Camuflaje Se ve que este es el primero, ¿eh? ¡Uh! Se pone como loco, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí, sí Este que es así clarito Se parece también un poco al Indominus, ¿eh? Sí El color se parece Salto y mofa Nos ha chuscado Vale, a ver Purificación ¡Anulación! ¡Nos ha hecho anulación! Tramposo Bueno, no pasa nada Le vamos a chuscar Ah, sí Ya te lo dejas seco Impacto encarnizado, va El fuerte Vamos allá Nos ha hecho No, es que nos Nos está reduciendo el daño, ¿eh? A ver si le fundimos Atención No me lo puedo creer, tío Bueno, venga Vamos allá A ver si podemos Lo tenemos ya casi, ¿eh? Atención Pequeño compi Te vas a ir a la playa A ver Bocado y las caminas Cero Bueno, ha costado, ¿eh? Atención que viene Bumpy Bumpy Viene Bumpy Vamos a ver Le podemos hacer impacto de pluma Con el aturdimiento Vamos a ver si podemos Así que allá va, ¿eh? A ver, a ver, a ver Sí, a ver, a ver Venga, vamos Lo siento, Bumpy Pero Te hemos aturdido Y ahora el gordo, ¿no? ¿O qué? Sí Ataque gordo Creo que podemos con Bumpy, ¿eh? Creo que podemos con Bumpy No obstante, vamos a tener que cambiar al otro, ¿eh? Vamos a tener que cambiar al otro Nos quita la velocidad Sí Atención, cambio ¡Uh! Madre mía, qué flojo está 800 Solo tiene Solo tiene 800 Emboscada crítica Vamos a ver No sé yo No sé yo si aguantaremos, ¿eh? A ver A ver que nos chusca A ver, atención Atención Bien Bien Impacto de escudos No nos ha quitado velocidad O sea que somos más rápidos que él Lo siento mucho, Bumpy Pero te vas a la playa Con el impacto encarnizado Golpe encarnizado Nos lo fundimos Y ahí viene Ahora es cuando le vamos a chuscar El tiro de pluma letal Atención, ¿eh? Atención Porque el Scorpius Rex Se va a poder fundir ¡Plax! 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 No, no, no pasa nada Esto estaba previsto Daño gradual Al siguiente daño gradual Nos lo fundimos, ¿eh? Atención que viene el Scorpius Rex Bueno, ya no va a hacer falta Porque con esto ya Lo siento mucho, Tiranosaurus Pero el Scorpius Rex secundario Te va a fundir Y así acaba el golpe de campamento cretácico Con tres victorias del Scorpius Rex Allá viene A ver qué tiene Vamos a ver Moneditas Bien Estigo Y Morfodón Sale Todo lo que salen son criaturas Que salen en campamento cretácico Baryonyx no sale ¿Sí que sale? ¿Cómo que no? Baryonyx Claro Que les atacan Van detrás de ellos Tres Baryonyx ¿No te acuerdas? Que eran hermanos o algo así Pues ya está Ya nos lo hagan No nos han dado ADN De Scorpius Rex No, de Scorpius Rex no De momento hemos creado A dos Scorpius Rex Que oye, no está mal, ¿eh? No está nada mal Pero nos falta Y los hemos probado Nos falta el Scorpius Rex único Pero eso lo veréis otro día Porque este vídeo Se acaba ya Adiós amiguitos Hasta el próximo vídeo Adiós amiguitos